No es tu culpa, ya lo sé Todo esto pasa por mí Me fui dejando llevar Todo me conduce a ti Y ahora estoy aquí Y aunque no tenga claro lo que te voy a decir Espero que el silencio pueda hablar por mí Tan solo una mirada me daría el camino Tal vez así deje de estar perdido Dame, dame, dámelo Navegando mi mapa eres tú Como un faro iluminas el horizonte Necesito recuperar el mundo Yo todavía dándole la vuelta al mundo Y tú me das mi vuelta en un segundo Si tú no estás me voy a lo profundo Tú eres mi bújula, sin ti yo me confundo Como si fuera la primera vez Cada vez que te veo comienza de nuevo esta historia